Seguimos con el Dakar Argentina a Bolivia y si recién los protagonistas que teníamos de invitados eran importantes, también lo es y de qué manera el invitado que tiene Martín Jauregui en este momento. Cinco veces ganador de la carrera, hoy director deportivo, así que Martín, adelante por favor. Claro, y desde Salta, para todo el país, con esta hermosa tarde de sol, tenemos nada menos que un señor que algo sabe de Dakar y de ser competidor en estas pruebas. Marc Coma, buenas tardes, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Placer charlar contigo un rato. Yo tengo una primera pregunta y luego te paso allí a Raúl y a Mauricio en Buenos Aires. Este Dakar llegó a Salta y ahora comienza otra carrera, decíamos. Sí, la verdad es que hemos tenido la primera semana complicada con el tiempo, nos ha dificultado mucho a nivel de organización, pero bueno, ahora parece que ya las condiciones van a mejorar, también vamos a entrar en zonas ya de fuera pista donde podemos hacer una navegación complicada, donde el panorama, el escenario de la carrera cambia completamente y contento para llegar ya en la parte decisiva de la carrera. Raúl, Mauricio, los escucha, Marc Coma. Hola, Marc. Hola, el gusto de saludarte, obviamente, y con toda la expectativa, ¿no? Se viene la segunda semana de este Rally Raíd. ¿Cuál es la evaluación? Recién nos decías que la parte de las tormentas ha complicado más de la cuenta, pero desde la organización, desde tu trabajo como director deportivo, ¿qué balance haces después de todo lo que vimos y lo que se ha vivido en cada una de las categorías, justamente? Bueno, yo creo que la organización hemos podido sacar la carrera adelante, esto ha sido muy importante, pero lo más importante de todo es que en todas las categorías están abiertas, ¿no? Yo creo que tanto en moto tenemos un panorama que en los últimos años no se veía, con muchos pilotos con opciones a victoria. En la categoría coches, los Peugeot, creo que están un paso por delante de los otros, pero no hay nada decidido todavía, están a ser a la tía ahí muy cerca. Y en los camiones, de nuevo, otro panorama completamente distinto a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Parece ser que la superioridad de los camas ha desaparecido y la carrera también está más abierta que nunca, ¿no? Y si tenemos en cuenta ahora que empieza una carrera distinta, donde la navegación va a cobrar mucha más importancia, donde realmente van a encontrar, pues, un espíritu Dakar difícil, yo creo que esto es fantástico para esta semana que nos espera. Marc, vos decías recién que, bueno, se sacó la carrera adelante, ¿cierto? Hubo un cambio fundamental cuando se bajó Perú y tuvieron que resolver una situación muy difícil. Ahora, ¿cómo te han caído ciertas críticas de muchos pilotos sobre que esta primera semana de la carrera ha sido casi como una de rally, de War Rally Car? ¿Cómo lo has tomado? No, la verdad es que si las salidas no podemos traer el desierto a Buenos Aires, ¿no? Esto es así y tenemos que hacer el recorrido. Yo creo que todo el mundo era consciente que es un año excepcional y que las condiciones que hemos tenido también lo son y que en el momento de diseñar la ruta lo ha sido, pero yo creo que el balance correcto de la carrera lo tenemos que hacer al terminarla, ¿no? Cuando ya haya pasado todos los kilómetros, todos los días, y allí, pues, yo creo que incluso los pilotos, estos que se quejan que no ha habido navegación, vamos a ver si son los primeros en que se pierden estos próximos días, ¿no? Marc, finalmente, en la categoría motos, sabemos que, más allá de que ya tenés claro que tu etapa como piloto está terminada, estás disfrutando plenamente de esta labor como director deportivo, uno imagina que la seguís de una manera especial. ¿Qué nos podés contar de lo que ha pasado hasta aquí? Y puntualmente quiero pedirte un concepto de Kevin Benavides, este piloto argentino que viene del Enduro y que hoy está realmente dando que hablar así entre los cinco mejores. Bueno, yo creo que en la categoría motos está muy abierta, ¿no? Yo creo que es un año excepcional, con, bueno, ningún piloto de los que están en activo ha conseguido ganar nunca el Dakar y ahora están delante de una oportunidad que los hace luchar hasta el final y el ritmo que han impuesto hasta el día de hoy ha sido altísimo, ¿no? Yo creo que una cosa que ha pasado un poco desapercibida, pero que tiene mucha importancia, ha sido el nuevo tiempo de distancia entre pilotos que hemos introducido este año como novedad deportiva, que ha aumentado a tres minutos, antes era dos, y esto hace que la táctica de recuperar los dos minutos cada día esto ya no suceda y a nivel deportivo yo creo que es muy interesante, ¿no? Y hablando de Kevin, la verdad es que yo lo conozco, él ha estado en España competiendo enduro, lo conozco bien, lo he seguido hace muchos años. No me gusta mucho hablar de pilotos en concreto, pero la verdad es que como un debutante en el Dakar, todo el potencial que está demostrando y la calidad que tiene, pues hace que sea un piloto con opciones a victoria, ¿no? Marc, volviendo al tema personal, por lo menos para los que estamos de este lado del mundo, nos resultó una gran sorpresa, grata sorpresa, que dejaras la actividad deportiva para pasar a ser director deportivo de esta carrera. ¿Era algo que vos venías masticando, que venías conversando, o fue una decisión para vos también intempestiva frente a un ofrecimiento de ASO? Bueno, yo para mí, cuando era chico, yo veía el Dakar en la tele y soñaba en participar un día, ¿no? Cuando lo conseguí, para mí era un sueño hecho realidad. Después imagínate cuando conseguí cinco victorias en moto, ya era algo inimaginable, ¿no? Pero después que viniese la organización ASO y que me propusiese agarrar un cargo tan importante como director deportivo, ya para mí sí que ya inimaginable, ¿no? Y contento. Para mí es una manera de... Creo que tengo una oportunidad de devolver todo lo que el Dakar me ha dado, ¿no? Intentaré aportar todo lo que pueda para que el Dakar siga siendo la carrera más dura del mundo y con un espíritu especial distinto a las otras carreras. Con respecto al futuro de la carrera, naturalmente no lo decidís vos, lo deciden las autoridades de ASO. Pero ¿crees que todavía, después de haber recorrido como corredor y ahora desde tu óptica de director, sigue habiendo todavía en Sudamérica los países donde se ha transitado, Argentina, Chile, Bolivia, Perú, sigue habiendo terreno desconocido, nuevo, algunos recorridos que todavía no se hayan disputado y que se puedan descubrir? Bueno, yo para mí como director deportivo no tengo las negociaciones con los países, ¿no? Pero yo sí que algo que es lógico y evidente que el Dakar se ha consolidado de una manera que nadie esperaba. Si miramos atrás desde el 2009 cuando el Dakar llegó a Sudamérica, ¿no? Y yo como director deportivo creo que todavía le quedan muchos espacios para descubrir el Dakar en Sudamérica y yo le veo un futuro bueno. Esperemos que vayamos descubriendo todos estos rincones que hay, ¿no? Bien, Marc, bárbaro. Por último, un mensaje para los fanáticos, para la gente que lo sigue, que vive, que lo viviste como piloto, ¿no? Que disfruta plenamente en cada rincón del paso de la carrera. ¿Qué les contás? ¿Qué les decís a ellos? Bueno, que sigan siguiendo el Dakar. El Dakar es una carrera mágica. Vamos a entrar en la parte decisiva donde es todo imprevisible. No se sabe lo que pueda pasar estos días. Es una carrera emocionante. Y que disfruten, sobre todo, que disfruten. Gracias, Marc, por tu predisposición. Martín, muchas gracias. Realmente muy linda nota tener al cinco veces campeón y, bueno, y hoy autoridad máxima desde el punto de vista deportivo. Martín, adelante, por favor. Y una gran persona con la cual se puede charlar muchísimo. Gracias, Raúl. Gracias, Mauricio. Seguimos acá.